Bueno y esto es Pardiñas que está al lado de Taramundi, pertenece a Taramundi y aquí es donde está el museo de la cuchillería. Aquí creo que es donde está la navaja esa gigante, no sé si es la navaja más grande del mundo pero de España segurísimo que sí. A ver esta es la ilusión que les hace y de paso voy a voy a intentar saludar a Elvira que fue quien me vendió la navaja que me compré en la feria de la cuchillería de Albacete, la navaja de Carlos Quintana en Amaranto. Vamos allá. Bueno el coche lo hemos dejado ahí a la entrada y ahora vamos andando aunque bueno yo creo que podíamos haber entrado por aquí con el coche. Fijaros qué preciosidad de sitio, fíjaros el horreo, qué chulísimo. Bueno me dice Ricardo que ponía que sólo pueden entrar residentes por aquí y casi que mejor. ¿Ves? Pardiñas es un consejo de Taramundi. ¡Ah! Se me van los ojos a las flores de colores. Bueno, pues aquí hemos llegado. Fijaros la navaja que hay ahí abajo, chicas. Madre mía, se sale hasta de aquí, de plano. Bueno, os voy a enseñar cómo se hace una navaja así, como esta, la hoja, polla, la virola y el mango. Una navaja así como esta se tarda una hora y media. Voy a estar 10-15 minutillos enseñándoos el proceso pero no voy a hacer la navaja. Voy a solo eso, complementar un poquito la información que veis en el museo para que veáis un poquito lo que cuesta hacer una navaja. Para empezar, lo primero que hacían era la hoja, a partir de flecinas como esta. Flecinas de acero inoxidable, a partir de una herramienta cualquiera, una escogina como esta, una lima, una sierra, que ya no sirviera, que estuviera en desuso. Las compraban en las ferias, a empezar a dar forma en las hojas, que eran una serie de caldas, unas 4-5 caldas. Después de hacer una calda, calentar la hoja a unos 500-600 grados, más o menos, para empezar en el museo, unos 10 minutitos a darle forma. Lo que hacían entonces, cuando ya tenían esas 4-5 caldas hechas, esos 10 minutitos de trabajo, ya tenían la forma, hacían una ligera calda, luego con una talladeira, que es esta pieza parecida a esta, que puede estar suelta o fija en el yunque, la cogían, después de esa calda, le daban un golpe de martillo así, y se taraban la hoja ya de la flecina. Porque hacían las navajas de las 12. Cuando las tenían hechas a las 12, esa le habían dado forma, las dejaban alrededor del fuego para hacer el recocido. El recocido es dejar las hojas alrededor de las brasas, que se calienten muy lentamente, hasta el rojo oscuro más o menos, y que se entienden toda la noche, muy lentamente. Vale, y eso es una preparación que se hace para el templo. Lo siguiente que hacían eran los mangos. Los mangos eran de arbustos de las formas, pero sobre todo de brezo y de bojo. Son de crecimiento muy lento, entonces hacen que la madera sea muy densa y muy dura, muy resistente. También hacen los mangos, los hacen de huesos de cualquier animal, de brezo, de par, de muchas cosas. Cuando la tenían la limpiaban, como veis estos trocitos ya están limpios. Lo que hacían cuando había tenido un cortito así, pues es empezar a desgastarlo con la cuitela. Luego, con la forma ya más o menos acabada, pues le daban con la escocina, en un corte transversal a la encuñadura. Y la virola la hacían con pletinas como las que os he enseñado antes para la hoja. Pero en vez de utilizar acero, que esta es de acero, pero lo que utilizaban para la virola era latón, sobre todo, y hierro también. Son mucho más maleables, más fáciles de trabajar. Esta no la voy a cortar, porque esto ya os digo que es de acero en ningún corte, pero para que no me cortéis. Entonces, un poquito de polvo, tirándola y girándola, y luego con un molde que hacía las veces de espiga de la navaja, un molde de hierro, pues seguían trabajando con esa futura virola para acabar de adaptarla. La virola acabada, lo que hacían era montar la navaja, montar las tres piezas y hacerles un agujero a las tres. Es un agujero para ponerles el pasador definitivo, el pasador que permite unir a las tres piezas y que permite girar a la hoja. A ver, un calador manual, le ponían el pasador provisional y comprobaban que todo estaba en su sitio. Lo que pasa es que después de temblar ya no se puede hacer ninguna corrección, por eso tenían que hacerlo antes de temblar. Tenían la hoja, la ponían en el fuego, en las brasas, y la calentaban muchísimo para hacer el templo. El templo es muy importante porque es un momento en el que comencemos un acero así blanco, con un acero duro resistente como la hoja de un cuchillo, que no se doble la pincha. Tiene que llevar a la acera a una temperatura de entre 800 y 830 grados, ni más ni menos. Para saber la temperatura del acero, tiene que quedarse el color del acero. Cuando llegaban a ser rojo cereza, entonces mojaban esas pepinas, perdón, la hoja, la mojaban en agua. Cuando llegaban a temblar, se metían en la fragua, se estaban a coger a los hijos y a todo el mundo que estuviera por allí, se cerraban la puerta y allí no veía a nadie como lo hacían. Bueno, el rojo cereza estaría más bien por donde están mirando. La punta ya se va, mojaban, ya está, ya está templado el acero. Y, ¿qué pasa? Que bueno, como el rojo cereza estaba por aquí, el resto estaba, pues ya ha pasado, ya está mal templado, porque la temperatura es demasiado alta. Por eso, rompe. Este sigue siendo blandito, porque no lo he calentado, y este que lo he calentado demasiado, rompe con mucha falta. Bueno, una vez que está hecho el temple, lo que hacen con las hojas es cogerlas, ponerlas alrededor de la brasa y hacer otro proceso que se llama revenido. El revenido es, con las hojas que ya se han templado, dejarlas calentar lentamente hasta el azul oscuro y luego que se enfríen otra vez también muy lentamente, que se vayan enfriando poco a poco para devolverles un poquito de tenacidad, para que sean un poquito más blanditas y conseguir una calidad aún mayor. Cuando eso está hecho, ya la montan del todo, le ponen un pasador definitivo, que ya tengo por aquí montado, y se van afilando. Tienen afilado, pues, en una sola pregunta. El trabajo del afilado es el más duro, porque aquí no solo se está, en una muela como esta de arenisca o fibra natural, no solo se afila. Lo que se hace es también acabar de darle la forma al filo de la hoja. Muchas veces las piedras, estas piedras, y los viejitos de la costillería, sobre todo, eran compartidas por varios propietarios, con lo cual a veces tenían que ir a afilar pues un día de la semana, o lo que les tocaba según la propiedad que tenían. Y al final, el último toque, con una piedra más fina, poquito a poco. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya entretenido y gracias por atención. Bueno chicos, pues ahora vamos a empezar la visita al museo. Hemos preguntado y se puede grabar. Es ya un poco tarde, intentaremos venir otro día con más luz, para hacer la foto, la foto de rigor, con la navaja gigante. Ahí tengo a mis hijas, que lo único que les gusta del museo es la navaja gigante, como veis. Y aquí, detrás de la navaja gigante, voy a cambiar la cámara de ángulo y os enseño. Lo que podéis ver es un ingenio hidráulico, que ha inventado aquí un vecino del pueblo, y que es muy curioso. Y vamos a ver... No. 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 Mirad aquí las herramientas para fraguar, estos son tenazas, esto es una tajadera, la famosa tajadera, una cizalla, martillos y aquí varios yunques, cuando no había yunque se utilizaba, entiendo, piedra, este es un yunque rudimentario de fabricación local, yunque para piezas pequeñas, este de aquí, y este yunque para piezas grandes. Bueno y aquí tenemos una fragua, que se accionaba dándole aquí, parece ser hacia atrás, si veis al darle, calienta el carbón. Un torno de dos pedales, esta parte son mangos y virolas, fijaros las diferentes maderas, madera de bog, madera de brezo, madera de saúco, madera de madroño, cerezo, tenemos los diferentes tipos de virolas en diferentes materiales, cuerno de corzo, de venado, de vaca, de caballo, y aquí algunas herramientas más, para hacer las virolas, y los mangos. Esto es un torno de pedal, y esto es un esmeril, una pulidora, un torno y una sierra circular, son herramientas mucho más modernas, tenemos una esmeriladora, una amoladora de accionamiento manual, y un torno de madera reconvertido en un torno fresadora. Información sobre cómo se hace el uñero y la marca. Con este tipo de elementos, tenemos la pletina, luego se forja la punta, luego se forja el filo, luego se separa, y se punzona la uña y la marca, y luego el perfilado, antes del temple. Un bolanchín, que es un torno, una pulidora de dos pedales. Música Gracias por ver el video. 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 Aquí tenemos varias herramientas de carbonero. Aquí tenemos una carbonera. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!